Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. No es preciso que te vean para creerlo, solamente con mirarte puedo verlo. Y me haces sofrir, y me haces llorar.